Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a The Witcher 3. He estado haciendo algunas misiones y cositas fuera de cámara, digamos, sin grabar ni hacer directo ni nada de nada. Y estamos aquí, en esta misión llamada Voluntario, en la que nos encontramos con un troll de piedra, que no sé si es troco o será otro. En fin, dice, mientras deambulaba por tierras cercanas a Oxenfurt, soleadas pero devastadas por la guerra... Bueno, muy soleadas tampoco es que esté. Los sensibles oídos de Geralt percibieron un sonido muy extraño, a medio camino entre una voz desafinada y el chillido de un cerdo degollado. Geralt no sería un brujo, como es debido, si no se hubiese puesto a investigar aquel asunto. Y entiendo yo que me dice que investiga la zona, etcétera, etcétera, pero... Todo me lleva al troll de piedra. ¡Eres hombres! Aquí, Redania Camp Army. No cross, no boxtel. Redania Camp Army? ¿Dónde están escondidas? En... en aquí. ¡Yo! ¿No ves hombres? ¡Súdame, King Ravolted Army! Me, Ordigot, guard-bootses. Hmm... Boats are in pretty bad shape. Me, guard-boats, Red say. But no wood for to make, uh, fence. They're boats, pie. So, me, fence, make up boats. Boats, guard-boats. Madre mía. ¿Por qué joined the army? ¿Someone recruit you? Crude? No crew. Come, consult your mans. Say, charge your man. What's boats? Peasanters. They steers. Peasanters' boats. Peasanters, ro-lo-lo-lo. Don't know. Think I do. Redanians seized some peasants' boats. Thought the peasants might try to take them back. What happened next? Chargy man go. Soldier mans drink. And sing. Lot sing. Listen troll. Poof. Come, peasanters. Swing sharpie sticks. I help one army. Runner to runner. All our peasanters. All our soldier mans. Gentle. Move them apart. But all lie down. Soldier mans too. But order. Head me watch boats. And... Watch I. Tra-la-la-la soldier man now. Tra-la-la-la sing too. No, no. ¿Te te atreves? No, gracias. Te escuché antes. Pero escúchate, ¿dónde están los cuerpos? No veo ningún. ¡Goletado! No deberías perderse. Los peces son buenos comida. Los soldados, amigos, amigos. No es tan buena. El grande es siempre bueno. Madre mía, tío. Siempre es bueno. Creo que entiendo las reglas de la guerra. ¿Más soldado, ¿tú? No. Trollolo, ¿lo lo lo? ¿Más soldado, ¿lo lo lo? Trollolo, ¿saldí, man? Si, trae paint. Y man, trae paint. Uh, paint? What are we talking about? Paint! Paint! Red gallery, white gallery, city guards, no city gold. Trollolo, watch boats. Fine. I'll try to find some paint for you. Good mans. Redeni army, no service forget. Me encanta aquí. Es que son de hostia. En fin. A ver, por donde salgo de aquí. No. 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 I la chica el lo dijo ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque igual no hace mucha falta tampoco, ¿no? Le agrama armadura de grifo mejorada. ¡Ule! Pues sí que hacía falta, sí. Vale, tenemos. Interroga a Reuven sobre la desaparición de Jaskier, ¿vale? Y ve a la casa de baños y habla con Sigi Reuven. Gracias a la adorable Priscila, Geralt descubrió que Siri y yo habíamos hecho un trato con Bastardo Hijo, uno de los cuatro grandes de Lampa de Novigrado. Parecía tan sencillo como encontrar a Bastardo Hijo, charlar con él y sacarle mi paradero. Pero en el Novigrado de aquella época nada era sencillo y nada era lo que parecía. Entiendo entonces que la primera es esta, no sé. Es que lo veo como la misma misión, ¿no? De hecho, esta está aquí, ¿vale? Parece que está en el mismo sitio, más o menos. Bueno, voy a hacer esta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está abajo, mierda ¡Holo! ¿En serio? Madre mía ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien allí? ¡Aprende! Parece que no hay nadie en casa ¡Suscríbete! ¡Busy! ¡With what? Entertaining important guests In that case, tell him there's another one at the door Geralt of Rivia And I'm not leaving until I see him Very well, I shall survive Please wait Siggy Ruvan cordially invites you to join him I'm happy The meeting is in the baths We will pass through the dressing room so you can leave your clothes Let's go You made this robe here Your equipment will be safe Tremenda melena, eh Siggy Ruvan awaits in the next room Alvino Las conversaciones, tío, me flipan, son la hostia Gudrun calls it Herbeross Yes Does it loop back of itself? ¿Por donde entro? ¿Qué hago? Ah, vale Easy Cleaver Orson Jr. is a dead man I'll have my scribes and you a notice You don't have a scribe And we'll eliminate Jr. when And only when All of us say I Ruben Your guest Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him This is Geralt of Rivia Good to see you again As always, I'm out of the swiving loop Who the fuck are you? I love you 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 I'm a witcher Problems with your plumbing? No, it's under control Geralt's a friend from the old days Although I got intruders Someone just snuck inside the bathhouse Several men What the fuck is he on about? Plowing fortune teller Assassins Please No Ah Bloody hell I fucking knew it Many weapons tucked away Just a few Joder Son las pocas First ever party with my prick hanging hands This dude is crazy man Don't worry Don't worry He's coming to the hexes You for dammit No Good work gents Terribly sorry for that incident My security failed I'll get to the bottom of who, why and how They were whores and scum That's the bottom of who and how right there Don't start that again Don't start that again He's resting up in front of our guest Who pranced in right before they attacked Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain I think we know Well, yes Let's ask him I'll tell him How can I introduce you to your friends? Good thing happens not here He tanned the hide on my arse for being so rude Francis Bedlam you know But then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means And the dwarves Carlo Verres, known also as Cleaver Carlo's in entertainment Mostly I'm looking for Horson Junior Interesting What do you want with him? It's personal It's personal Geralt takes his privacy very seriously Spying on him, having him followed was a bloody nightmare Still He was lots more trusting when he was looking for Marigold Gentlemen, you out of your fucking minds A chat session Horson's out to get us And he'll succeed Eventually We've got to kill him first So by all means You sit here Soak, fart And watch the bubbles rise While I send my boys to Horson's hidey holes They'll make some noise Flush the bugger out And you geriatric Or whatever your plower name is Wanna find Horson? Find me first Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead Siggy? It's worth a try Geralt's got a nap for finding people And he's discreet A value in itself Leave you to it then I'll look in on you tomorrow, Francis Finish our talk So how about we get dressed? Sure, sure Then we'll talk In private Right mess that was Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths If you're any cleaner for it Gotta say it was worth breaking your ankle It healed poorly Can you believe it? I must soak it in hot water at least six times a day now Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn Sorry to hear that You're sorry? Well consider it resolved then Now mind showing some added compassion Could mean a miraculous recovery to me Madre mía Se ha puesto serio eh? If not, I'd rather you spared me or went and threw me out now What's the harm? Talk Do you think Cleaver will find Orson? He might, he might not But he'll burn down half the city trying What waste? Leave him to it I say Work alone Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong Penetrate them, look around But be discreet None of this speed and fury and swinging your steel cock about It's pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again War doesn't solve any problems It breeds trouble Trouble you then have to solve by other means Make no mistake Someone's behind Orson's actions I'll not end him until I know who Your partners aware of your past? They know your Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence Cleaver, Bedlam and Junior Well, I'd call them our partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets But we just need to stay out of each other's ways Agree from time to time That doesn't make us partners Do they know who I am? Was, Bedlam sure The others most likely suspect But we just don't talk about it No need to Makes sense to ask around I guess Junior might be in hiding, but he's gotta be collecting income Couldn't afford to cut himself off Gambling, that's his big earner Junior controls the largest casino in town I'll never forget Hierarch Hemelfart raised all kinds of hallowed hell there once Bugger Beck lost his ruby ring Then there's the arena in the city's bowels Betting scheme generates near as much as the casino They're always looking for hired muscle there Suppose you could always search Horson's house Though I doubt you'll find him there Maybe some clue though Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers Horson's got nowt to do with the casino officially So careful what you say Try not to arouse any suspicions Arena sounds promising Where's that? Sewers beneath Gildorf But you'll have to enter through the bits Endure the stench of poverty on the way Now, Junior loves a good fight Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action Mentioned Horson's got a house Where is it? Solid townhouse on Temple Isle Just on the other side of the bridge Wouldn't wage him in knickers on finding him there Junior's not that stupid See if I can't find Horson at the casino or the arena Might talk to Cleaver as well though Do what you will Just be cautious Horson's expecting payback I've no doubt Thanks for your help Dijkstra Just go Witcher And if you can't find the slimy bastard Come and see me I know him well Might figure something out But You know what's happening here? Do you have a friend of Jaskier? John Berry, just a friend of the blind, Maybe a friend of the maestro of criminal That's right He's going to find out I'll ask him, well, how about he? As always Are you in contact with Radovid? I see you're as witty as ever No, no estoy en contacto con él, y me gusta que permanece en esa manera. ¿Nos lo he perdido por conspiring con Philippa Eilhart? Radovid no lo perdido. No nada, no cualquier persona. Y especialmente no la hermosa de la Lodz. Philippa Eilhart. ¿Has alguna news? Just bien. ¿Quién significa? Después de que Radovid se le desplazó, ella desapareció sin un trato. Si me ha gustado, ella finalmente comienza a comer de la tierra. ¿Crees que vos dos eran muy cercanos? Nosotros, hasta que Philippa sentó a mi asesinos. De la maestra espia a la maestra criminal. Interesante progresión. ¿Por qué? La verdad, ellos son muy parecitos. Es muy similar, tanto sobre mantener una red de informes, siendo difícil en negociaciones, bribing a los oficiales, la asesinación ocasional, la misma cosa. Sí, excepto que lo hiciste en el nombre de algún ideal, ¿y ahora? Ahora decidí que lo he dejado suficiente para los ideales. El tiempo que he trabajado para mí mismo, y hasta ahora ha ido bastante bien. Vaya, no creo que esté muerto. Ah, bueno, sí. Igual sí. Nada, no creo que esté muerto. No, no creo que esté muerto. No, no creo que esté muerto. No, no creo que esté en el fondo de la pontaña, en la cadena de su propia mandalina. Loot. En cuanto a lo que estoy preocupado, debería estar rotando ahí con un trombón de Dios. Madre mía, el sarcasmo. Loot. Me lo mató. Tu vas a salir con él. Estaba siendo serioso. Lo que soy cuando digo que tampoco tengo tiempo de preocuparte con tu hijo del gallo. Tengo mis propios. De los propios debería estarった de ayudarte con él. Y si lo hiciste, entonces podría ser un cero para preguntar por el dandelion. Establecer lo que ha pasado con él. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? No entiendo. Bueno, voy a seguirlo. ¿Qué cojones? Otro troll, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿No? No entiendo. ¿No? ¿De dónde te traes el troll? ¿De Zerricania? ¿De Zerricania? ¿Le ganó? ¿De card game con el mercador de la camisa? ¿De card game con la camisa? ¿De tu truques se mejor están en el momento? ¿Ves a mi ríos? ¿Ves a mi ríos? ¿No? ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Then bombay! Chorfon! ¡Arfón, ¡go! Translación en común, alguien ha hecho un poco de 20 tonos de mi oro. ¡Joder! Y tú, me ayudas a volver. Bien, te ayudaré. No estás exactamente con entusiasmo. ¿Cuáles son las mutaciones? Ellos nos arrastan de emoción. Yo estaría para la alegría si no. Competición de sarcasmo, tío. Las usuales clientes, no incidencias. ¡Bloody bucólico! ¿Cuánto vale todo? ¿Tienes una idea aproximada? ¿Qué diablos te importa? Pensando que te encuentras, Fee. No tienes tus esperanzas. Sabes demasiado bien por eso. Solo prefiero saber lo que estoy buscando. Tres crates de Nilfgaardia y Florans. Una cesta de emeralds, rubies y topazes. Silversos, candlesticks y platas. Puedo ir. ¡Millones, tío! Tres crates de Nilfgaardia y Florans. Oh, Dios mío. Tres crates de Nilfgaardia. Tres crates de Nilfgaardia. Tres crates de Nilfgaardia. Tres crates de Nilfgaardia. ¿Tres otras brilhante deducciones que quieres confirmar? El año, tal vez. El nombre de Redania. No. Pero me preguntan por ejemplo, cómo ese caer se llega ahí. Caer no. ¡Bull! ¡Qo, Búl! ¡Bat look! ¡¿Lee! ¡Bat look! ¡Ó, Only sleep! ¡Bad shlúúúúúúúúúú ¡Bad mushrooms! ¿Qué tábá? ¿Pops mold? Los espores son muy tóxicos, una vez y estás muerto, a menos que eres un esposo. Sí, pero... Pero... Es un esposo. No estoy hablando con ti, dimwit. ¿Dónde estaba? Ah, esposo. Están cubiertas las paredes de los sewers del otro lado de la caja. En realidad pensé que era una cosa buena, ¿sabes? Un poco de protección. Los escondidos encontré un camino a través de él. ¿Y por qué? Bart brúhol. ¿Wantí boom! Godbot... Breathe, shroom. Sleep, go. лож os yaron... Bad troll. Ahora, ahora. ¡Huy relűPD! People Boom, ¿quieres elaborar? Boooow Boooow This like I'll elaborate Explosion big enough to blow that fucking needall in the wall. Separating the vault from the sewers Gotten pretty good at communicating with this troll Mucha experiencia anterior, trabajé con idiotas mi vida. ¿Tienes que arreglar el pecho a ti mismo? Claro. Hiddi este Lumex, Fonse. Último para no preguntar preguntas. Hicimos un poco de Pops antidote y entramos en el sello. Próximo después, regresé a mi casa. ¿Qué sucedió? Los chicos comenzaron a belchar algo horrendoso. Quiero decir, burpas con tanta masca que las paredes. Le dije, Fonse, stop. Estás en la presencia de un Count. Bueno, el former Count, pero aún así. Y luego se pucó. Seguí la mayoría de los antidotes. Llegué su protección. Tengo que sacarlo. Luego escuché una bubola. Algo que salió de la agua. Vuelvo las vidas de mis hombres. Lo que hago. Pero valvo mi propia, aún más. Llegué Fonse y salió como hielo. Lo que salió de la agua. No. No significa que no puedo. El aire en el sello es corto con spores. No puedo ver una cosa ahí. Debe que noticé algo, ¿no? No. No he noticé una cosa. No hice una analisis taxonomica. Sé que es un inconveniente para ti, pero me sentí que debería salir de ahí, lo rápido que pudiera. Debería mirar en el sello. ¿Tienes más de ese antedote de Pops? Tengo un poco de vasos. Tengo la formula también. Disgustante, para ser honesto. Pero va a salvar tu vida. Aquí. Gracias. Tienes que agradezco a mí, literalmente. No es bueno para mí, si te sufocas. Escucha. Voy a estar ahí si necesitas. Madre mía. Madre mía. Vale, voy a ponerme el... En las pociones no está. What? Comestibles... Coño. ¿Y cómo me pongo yo el...? A ver... Nuevos... Objetos nuevos. Antídoto para el... Mopo enzoñoso. ¿Pero dónde está? Ni idea. A ver, voy a avanzar. A ver si... Se me equipa solo o algo. No. Ops. No. 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 Vale, me dice que sí. Licor enano, pero tío, ¿dónde está...? No lo entiendo. Quinta esencia. Esencia de aparición. No lo veo, tío. De verdad, ¿eh? A ver si lo tendré que fabricar. No lo entiendo. Vale, lo tengo equipado, hostia, tú. Ya está, ya está, ya está, ya está. Por aquí no hay mucho. No lo entiendo. No te empujo tanto por eso. Troners. Por supuesto. Vale, parece que no hay mucho más. Aquí hay una pista. Anido de plata y esmeraldas. Anda. Dijkstra no mencionó nada más. Debería ser una de la crew de Dandelion. Vomitó todo el lugar. Creo que él también tenía el antídoto. No podía mantenerlo más que el otro tipo. Necesitamos arruinar los muertos. Si no podrían despedirnos. Si no podrían despedirnos. ¿Qué pasa? Joder, una mina de licor enano. Madre de Dios. Vale. A ver si hay algo más. ¿Qué pasa? 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 Ok. Bueno, sonidos. Buenas tardes. Mucho��i,ลdoها. El sabor de olio y... ¿Caraime? La aparición deemaal. Realmente. Cuando vean las capas de Prise. Ok, pues habrá que volver por donde hemos venido, supongo. ¿Dónde está la moneda de oro? No la veo. Aquí ya pegamos, bueno, podemos ir por aquí, por fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me dejó el antedote, así como el monstruo de tu padre. Una hermosa muerte. ¿Algo en el cuerpo? No mucho. Vuelo, vial. No habría dejado él por si fuera alguien. Común porter, debería ser. No sabía nada, no sabía nada. Todas, literalmente. Puedes de hermosa se caían de las escuelas. Se dejaron un camino claro. Como la historia de la hermosa, con las crumbas. Hmm, another one. Hansel, Gretel, Burning Witches. Very fitting for Novograd. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. A ver. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in rooms. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Palm contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid. But not so violently to cause an explosion. It's a misión como súper diferente, eh. A las que hemos hecho hasta ahora. I'm holding it a bit while the Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. No anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened. Meaning? The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools. Then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff. Came to rest on the grate. And, to quote Bart, Big Boom. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool is connected to. Yes. Happen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. You've not done badly. You've got to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? Hmm. About as much as I've missed a knife in me knickers. All right. You inspect the pools on the right. I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Nothing here. Something floating on the surface. Oil looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah. Bombard. Happen. Drain pool four. And bring me the guest book. Chop-chop. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault? Has access to the bathhouse whenever he wants? Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty is beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters. Spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once, too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Let's see what's on the bottom. Great's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen, who used this pool the day of the break-in? Let me see. Burtle Heights, town councilman. Joseph Schweik Brewer and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Impossible? Why? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead. I've not heard. Not surprising. The honorable Margrave croaked in a brothel. Decked out in leather lingerie. So the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel? You saw an impersonator? Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. Okay. Just a ver. Esto se ha quedado sin gente, eh. Desde que han entrado. Bueno, también es normal, ¿no? Han entrado aquí unos cuantos matones a fastidiar la cosa. Tampoco hay nadie por fuera. Madre mía, qué mal rollo. A ver. Voy a... Me apetece cortarme el pelo, tío. Pero no veo dónde. No lo pone. Y no recuerdo dónde es. Igual es que está cerrado. Voy a meditar. Ahora hay más indicadores, creo. Aunque el del corte del pelo no. Joder. ¿En serio? ¿Y aquí? Tampoco. Tío. Que yo sé que me podía cortar el pelo aquí. ¿Qué cojones? A ver si lo encuentro por mi cuenta. Me cago en la ley. ¿Qué hecho, tío? ¿Será posible? ¡Oh! Pues nada, no quiere salir, bueno ya lo buscaré, era para cortarme el pelo y ir dejándolo por aquí. Pero que rabia tío. Es que recuerdo que estaba, es que estaba por el principio de entrar a la ciudad ¿sabes? Pero ya digo, no estoy 100% seguro. Ahora me he perdido ya. Por aquí se escucha música de taberna. Bueno, no pasa nada, ya buscaré. En fin, vamos hacia la misión y lo dejamos por aquí. Nada más. ¿Y con el sacerdote? Vete, muérete, está bien. ¿Y con el mendigo? Me extraña que no puedas interaccionar tío. Con ninguno además. Es raro, pero bueno. Ok. Pues lo dicho, estamos aquí al lado de la casa y lo vamos dejando. Vale, hasta la próxima. Chau chau.